Hola, saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Obra. Estos son los acontecimientos del día. Según un informe de The New York Times, Estados Unidos controló operaciones en Carbib en conjunto con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Polonia amenaza con volar buques rusos en el mar Báltico, según informe de Avia.pro. Palo en Rusia no lo esperaba Occidente, partido del presidente Davo, se hace a la mayoría de alcaldías y gobernaciones en las elecciones regionales en la Federación. Alemania ha cruzado la línea roja. Es el mensaje claro de advertencia que ha entregado un alto diplomático ruso en Alemania. Suben las tensiones entre China y Taiwán. Según el Ministerio de la Defensa de Taiwán, drones chinos cruzaron el estrecho de la línea media de la isla, subiendo las tensiones en las últimas horas. Putin califica de impulsivas y no profesionales las medidas restrictivas de Occidente para el petróleo ruso y se mofa que la economía rusa ha demostrado fortaleza y estabilidad ante las sanciones. Vemos que las acciones de nuestros detractores, por decirlo de forma delicada, son en gran medida impredecibles y últimamente impulsivas. Evidentemente son no profesionales y de ahí esos impulsos. Revés para Biden en las últimas horas. Desde el gobierno de Suecia están en contra al tope del petróleo ruso y se distancian de la Unión Europea. Dos aliados de la OTAN están al borde de un conflicto militar. Ya les tengo todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está la información noticiosa para hoy en Noticias de Última Hora. Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. Defense 24, un portal internacional, está diciendo que Polonia en las últimas horas amenazó con atacar barcos de la Armada Rusa en el Báltico. Polonia anunció la disposición de atacar barcos rusos en el mar Báltico a pesar de que en los últimos seis meses la cantidad de armas en el ejército polaco se ha reducido bastante. Polonia ha comenzado a desplegar sus misiles antibuque de crucero cerca de las fronteras rusas. Según la publicación polaca Defense 24, en estos momentos Polonia está lista, si es necesario, para atacar la Armada Rusa en el mar Báltico. Dicha información con referencia a la edición polaca es proporcionada por la agencia de noticias FAN. Por el momento, se sabe, según Abia.pro, Polonia tiene dos divisiones de misiles antibuque Naval Strike Missile en servicio. Estos últimos representan una amenaza bastante grave, sin embargo, se observa que si la parte rusa reconoce los sitios de despliegue de los medios de destrucción de Polonia, citando las siguientes palabras en expertos en notas militares, dice Polonia está lista, si es necesario, para atacar la Armada Rusa en el mar Báltico. Esta opinión fue expresada por los analistas de Defense 24. El ejército polaco controla la situación en el Báltico con la ayuda de dos divisiones de misiles de crucero antinaval Strike Missile. Al mismo tiempo, los autores del artículo afirman que Rusia supuestamente no puede repeler estos misiles. En Rusia se conoce la ubicación de las instalaciones de misiles de ataque, y es probable que sean destruidas por uno de los misiles rusos ultraprecisos, sugirieron los autores del artículo. Podría ser el misil balístico táctico operacional Iskander, además que ha estado en servicio de combate durante mucho tiempo en la región de Kaliningrado, concluyeron los analistas. Se desconoce qué tan grave es esta advertencia actual de Polonia, sin embargo, la parte rusa tendría éxitos para enfrentar esta nueva advertencia por parte del gobierno polaco, dicen los expertos militares. Muchísima atención porque en las últimas horas se ha conocido a través de un artículo que ha publicado el The New York Times, en donde da cuenta que el ejército de los Estados Unidos estaría controlando las operaciones militares de Ucrania para recuperar la región de Karbib. Todas las operaciones militares del ejército ucraniano en la región de Karbib se llevaron a cabo con el control del ejército norteamericano. Ucrania habría consultado activamente con el ejército estadounidense y después de recibir la información necesaria, pasó directamente a los ataques. Según la publicación del diario norteamericano que se refiere a los datos de altos funcionarios en Washington, la interacción entre Ucrania y Estados Unidos se llevó a cabo en el más alto nivel y esta es la primera vez que se observa algo así desde antes. Keith, por temor a demostrar la debilidad de sus tropas, se mostró reacio a compartir información y planes con Washington, sin embargo, ahora ha aumentado drásticamente su compromiso con el ejército norteamericano. La publicación señala que Washington no quiere revelar los detalles de cómo se llevó a cabo la interacción con el ejército ucraniano, sin embargo, con toda probabilidad, dicen los editores y expertos militares, Estados Unidos habría proporcionado a Ucrania datos de inteligencia necesarios y control directamente al ejército ucraniano. Antes, los ucranianos eran reacios a compartir su información con los estadounidenses, por temor a que Estados Unidos pudiera ver su debilidad y reducir la escala de asistencia militar, sin embargo, llegaron a la conclusión que la apertura, por el contrario, permitiría convencer a Washington de la necesidad de aumentar los suministros de armas a Kiev. La publicación, los funcionarios estadounidenses de alto rango se negaron a revelar cuántos detalles del plan de la contraofensiva Ucrania reveló a los estadounidenses, así como cuántos consejos norteamericanos recibió, pero uno de ellos dijo que los estadounidenses estaban discutiendo constantemente con Kiev, así como con Ucrania, para poder realizar la ofensiva y detener la ofensiva rusa en el este del país, señala el periódico, informa la agencia de noticias TAS con referencia a The New York Times. Este hecho enfatiza, según Avia.pro, que Norteamérica estaría contribuyendo activamente con Kiev, contrariamente a las declaraciones de lo que se oponían a una escalada por parte del gobierno norteamericano. En las últimas horas en todo el territorio de Ucrania no cesaron de sonar las alarmas y fueron silenciadas luego de varios minutos, donde el bombardeo ruso fue impecable, convirtiéndose en la respuesta tácita de por qué la retirada de las tropas eslavas de la zona de Kharkov. La orden desde el Kremlin era de realizar el ataque masivo de misiles más grande desde que se ha iniciado la operación militar en Ucrania y luego de la algarabía en el gobierno de Senensky por la recuperación de más de 2.000 km2 de territorios que estaban en control de los rusos. Los ataques con misiles de precisión los han realizado en las últimas horas buques de guerra de la Federación Eslava desde la zona del Mar Negro y el Mar Caspio, así como, según medios eslavos, han participado aviones de combate de guerra eslavos. Este ataque corrobora lo que muchos especulaban en la red, que había cierta confusión sobre cuál era la intención del ejército ruso, sobre su repliegue y luego de las advertencias de Ucrania de querer desimperializar a la Federación Rusa. Señores, esta fue la respuesta a la contraofensiva, un feroz ataque que dejó como resultado en Kharkov la destrucción de varios puntos militares ucranianos y han alcanzado a cuatro centrales térmicas, aunque otros medios hablan que podrían ser ocho centrales de energía las que fueron averiadas y pues la que más ha sufrido, la de Kharkov, que prácticamente fue pulverizada. Según informes de medios de Ucrania, sería casi medio país de Zelensky que está sin luz, lo que quiere decir que las cosas, según lo planeado por los rusos, la contraofensiva va a ser total. Según la orden desde el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin recibió los informes sobre todo lo que está sucediendo durante la operación militar especial, incluido el reagrupamiento de las tropas rusas, dijo el lunes a los periodistas el portal del Kremlin Dmitry Peskov. Por supuesto, todo lo que sucede, todo lo que hacen los militares durante la operación militar, se informa el comandante en jefe, dijo el portavoz del Kremlin en respuesta a una pregunta sobre la reacción de Putin ante este reagrupamiento, que más que retirada, parece ser un repliegue táctico de los rusos golpeando otros puntos civiles y militares de Ucrania en las últimas horas que no querían hacerlo para evitar pérdidas de civiles. Han obligado a Rusia a desatar su furia máxima cuando la OTAN y sus aliados siguen dotando de armas modernas a Zelensky. Entonces, desde el Consejo de Seguridad en Rusia, optaron por replegar las tropas y arreciar en estos puntos críticos para Ucrania, como estas imágenes que son de la destrucción de la central térmica de Kharkov, que literalmente fue borrada por los misiles rusos que lanzaron los ataques desde el Mar Negro y el Mar Kas. Lo que quiere decir es que estamos ante una escalada de la guerra, ya que, según los expertos, Rusia se había abstenido de querer ir en contra de estos, por lo que se tiene presupuestado. Según los analistas, en las próximas horas los ataques de lado y lado se recrudecerán, pero sobre todo la respuesta será crítica y muy sentenciada para el ejército de Zelensky. Una fuerte y clara advertencia la hecha en las últimas horas el representante de Rusia en Alemania acerca de los envíos de armas letales que ha suministrado el gobierno germano a Ucrania para su resistencia contra las tropas rusas en el este del país. Cito las palabras, según la publicación, que están haciendo medios de Laos. Berlín cruzó la línea roja al suministrar a Ucrania las armas letales continuas, dando detalles, por ejemplo, de los envíos del armamento, que es un camino a ninguna parte. Ya prolongan el conflicto y aumentan el número de víctimas, según el diplomático. Alemania cruzó una línea roja al suministrar armas a Ucrania letales usadas tanto contra los soldados rusos como contra los civiles, declaró el embajador de Rusia en Alemania, Sergei Nehachev, en una entrevista con el diario East Bestia. Además, condenó las acciones de las autoridades alemanas y agregó que los envíos de armamento a Ucrania son un camino a ninguna parte, ya que esto prolongan el conflicto y aumentan el número de personas afectadas. El mismo hecho de suministrar armas a Ucrania, armas letales de fabricación alemana, que se utilizan no solamente contra el personal militar ruso, sino también contra la población del Donbass, es una línea roja que las autoridades alemanas no debieron haber cruzado, teniendo en cuenta la responsabilidad moral e histórica de Alemania ante el pueblo ruso por los crímenes del nazismo durante la Gran Guerra Patria, sostuvo el diplomático. Sin embargo, el Rubicón fue cruzado. Agregó, referente a las sanciones y, de acuerdo al apoyo de Alemania, la misma sanciones, afirma que la retórica sigue siendo agresivamente antirrusa y las voces que apelan a la razón son ignoradas, acusando a Alemania de ser una de las que sigue apretando el acelerador con Estados Unidos para imponer sanciones sobre el país eslavo, dice el funcionario. El tema se le ha salido de control al canciller Olaf Scholz. El medio le preguntó sobre el descontento en Alemania y el parlamentario habló sobre las manifestaciones en contra de las sanciones a Rusia y los envíos de armas y equipos bélicos ucranianos, protestas que se dieron en diferentes partes del país. Dice el funcionario Davo que hay una total indignación del pueblo alemán por la inflación que ha sido el responsable del aumento estruendoso de los precios de la energía, las acciones del canciller, producto de las acciones occidentales y que no por culpa del Kremlin. Nezachev criticó duramente a Alemania diciendo que los paquetes de ayuda a la población son una respuesta que le han forzado los mismos políticos derivada de la política económica y energética miope de Occidente colectivo y que no hay certeza de que estas ayudas vayan a ayudar en sí a aliviar la crisis o los problemas socioeconómicos de los alemanes en esta crisis energética que se avecina. Destaca el funcionario ruso, embajador en Alemania, que este enfoque del gobierno Scholz es inaceptable y le hace una advertencia. Según su perspectiva, ve poco probable que Alemania pueda reemplazar el gas natural ruso con el gas natural licuado de otros países a corto plazo. Refiriéndose al corte de los suministros de gas, asegura que el problema no es Rusia, pues reitera que ahí está listo para ponerlo a andar. Habla del gasoducto Nord Stream 2, acusa que lo único que ha faltado en Alemania es la voluntad política de los líderes para hacerlo y como quien dice por hacer más hace menos. El funcionario dice que la Unión Europea, en el afán de buscar soluciones en el bloque, quiere imponer la eliminación de las leyes de mercado, queriendo introducir el tope de los precios al petróleo ruso y asegura que Siemens, la empresa canadiense encargada de arreglarla, violó el contrato al enviar la turbina del Nord Stream 1 para Alemania y no a territorio ruso, expresando que esto es inaceptable para el gobierno de Vladimir Putin. En las últimas horas, Putin ha calificado de impulsivas y no profesionales las medidas restrictivas de Occidente para el petróleo ruso y se mofa de que la economía rusa ha demostrado fortaleza y estabilidad ante las sanciones. El presidente de Rusia dice que la federación deberá seguir trabajando basados en la lógica y en los objetivos. Putin habló de las medidas que se han implementado desde hace años y que han servido para imponerse ante la situación actual. Además, el presidente Slavo dice que la solidez de la economía de Rusia es mejor que la de los países del G20 y mucho mejor que la de los aliados del BRICS. Escuchen por qué Suecia hace distancia de Occidente las últimas horas respecto a este tema del que estamos hablando, que es el tope de precio, que quiere imponer la Unión Europea, el G20, a Rusia. Su primer ministro dice que limitar el precio del gas no resolvería en ningún caso la escasez de gas. Y por supuesto que esto es un revés para los impulsadores de las sanciones que ven como a través de las declaraciones de los gobiernos en el bloque no ven con buenos ojos esta medida que quiere implementarse en contra de los intereses rusos. ¿Creen ustedes, amigos de Noticias de Última Hora, que lo que ha dicho el primer ministro de Suecia es algo sensato? Los leo en la cajita de respuestas. Y para los opinólogos en la red, algunos dicen que esta medida está claro que no resuelve el problema. Hasta exponen ejemplos como este, que es como ir a un bar y decirle quiero una cerveza al bar, pero no pago más de un dólar por ella. El bar me diría, obvio, lo entiendo, pero no te voy a vender la cerveza. Tal cual es lo que está pasando con el problema de la crisis energética. Pareciera ser que la entrada del invierno estuviera quitando la venda a los países y virar la mirada de algunas naciones al abismo económico y social que se avecina si ponen los topes de los precios del petróleo. Es decir, se quedarían sin gas. Suecia es uno de los que está apoyando las sanciones, pero también tiene en sus narices una futura respuesta militar en sus fronteras por parte de Rusia, de acuerdo a cómo se presente el ingreso o la expansión de la OTAN en las fronteras con Rusia. Es decir, Suecia ya está siendo sensata y sabe que no podría sostener precios tan elevados con el gas licuado de otros países porque la crisis se agravaría y el descontento de la población sería aún más mayor. El ejemplo también está con Hungría, que no apoya el límite o tope de los precios. Víctor Orban, primer ministro de este país, siempre ha sido neutral con Rusia y por eso no tiene mucho peso en las decisiones que se toman en la Unión Europea, pero dice las cosas como son. Más sin embargo, pues ya tiene la oportunidad de buenos contratos a buenos precios con el gas y sobre todo para su gente que las tarifas no sean tan elevadas. Pero ya ustedes saben que Alemania, España, Italia, que ha pegado también el grito en el cielo y la gran mayoría de los países ya están sintiendo muy fuerte los efectos de la inflación. Bueno, y esta noticia no es para nada bueno para el establishment de Norteamérica. Según la información de medios eslavos, este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones regionales en Rusia. El partido de Putin ganó las elecciones regionales en Rusia y también se hizo con la mayoría de los mandatos en los parlamentos regionales. Según la información, 14 gobernadores rusos se presentaron a la reelección en las elecciones locales celebradas durante los últimos días en Rusia y han logrado su reelección, mientras que el partido oficialista Rusia Unida mantiene el control de la mayoría de los parlamentos regionales, informó este lunes la agencia de noticias locales TASS. De acuerdo con los datos de la Comisión Electoral, los candidatos de los cinco partidos oficialistas han ganado las elecciones a gobernadores en 12 de 14 regiones que participaban en los comicios. En las otras, dos salieron victoriosos candidatos independientes. Los datos están siendo procesados según los protocolos recibidos. La mayoría de los mandatos, más de 1.100, han recaído en candidatos de Rusia Unida. El resto han sido distribuidos entre representantes de otros partidos, movimientos sociales y candidatos independientes, ha dicho la sede de observación electoral en Moscú. El partido gobernante Rusia Unida encabeza con más del 45% de los votos los primeros resultados oficiales de las elecciones de la Cámara Baja del Parlamento ruso. La elección de los diputados arrancó el viernes y concluyó este domingo. Unos comisiones en los que había más de 5.700 candidatos para un total de 1.417 puestos en los consejos de 125 distritos de la capital, proceso que se ha realizado en paralelo con votación en más de 80 regiones. El vicepresidente de la SEC, Nikolai Bulayev, destacó que las elecciones saldaron sin incidentes que quieran interferencias o que hubieran requerido interferencias inmediatas o proactivas, mientras que el jefe del Departamento de Protección del Ministerio del Interior, Mikhail Davidov, aseguró que no se registraron violaciones que pudieran afectar el resultado de las elecciones. Dmitry Medvedev, quien es consejero de Seguridad de Rusia, enfatizó que todo fue en línea con las leyes electorales y no se ha conocido de episodios o hay algunos episodios que podrían requerir alguna investigación. En las últimas horas, muchísima atención porque aviones no tripulados, drones de China cruzaron por primera vez la línea media del Estratégico Estrecho de Taiwán, informó la defensa taiwanesa. En las últimas horas se vienen acrecentando malas tensiones entre Taiwán y China. El Ministerio Taiwán de la Defensa confirmó este lunes que drones militares chinos cruzaron por primera vez la línea media del Estrecho de Taiwán, ya traspasada en múltiples ocasiones en las últimas semanas por aviones y barcos del Ejército Popular de Liberación del Gigante Asiático. Según la información proporcionada por la citada cartera, el primer drone, un BT-100, habría cruzado por primera vez ese límite el pasado jueves junto con 25 aviones chinos, algo que ocurrió de nuevo los dos días siguientes. La línea media del Estrecho de Taiwán, también denominado Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipei y Pekín en las últimas décadas, ha sido superada constantemente en las últimas semanas por fuerzas chinas durante maniobras militares. Póngole atención porque podría darse un nuevo frente de batalla en países de la zona euro, y es que las tensiones están entre Grecia y Turquía, que están subiendo de niveles las tensiones inesperadamente, a un punto de que hay amenazas bastante serias por parte de Erdogan a las declaraciones desafiantes de Grecia. El contexto de la información es que las tensiones entre Grecia y Turquía en torno a las disputas territoriales sobre las islas en el mar Egeo. Límites de aguas territoriales y espacio aéreo siguen en aumento con denuncias y acusaciones mutuas bastante delicadas y comprometedoras. En el pasado, los dos países que forman parte de la TAN ya han estado al borde de la guerra en varias ocasiones. Las recientes tensiones en el Mediterráneo Oriental se agudizan también por los descubrimientos de hidrocarburos en la región. Este lunes, el canciller turco, Memlut Kabuzoglu, volvió a recurrir a un discurso amenazante contra Grecia. Dijo las siguientes palabras del funcional, cuando decimos que debemos respetar los derechos de vecindad de ambos lados del Egeo, Grecia sigue hurgando y picando. Si te embarcas en aventuras a costa de los demás, sufrirán las consecuencias hoy como en el pasado. Esto es una advertencia para nuestro vecino Grecia, afirmó en un evento conmemorativo de la batalla de Zacaria de 1921, una de las contiendas claves de la batalla de Zacaria de 1921.